Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Blog La Selva. Vamos a hacer un mini análisis, un mini tutorial, como siempre, de otro héroe de Heroes of the Storm. En esta ocasión es Tichus. Al principio Tichus se utilizaba muchísimo en las partidas que contaban, que puntuaban, cuando el juego estaba en beta y cuando estaba en beta abierta. Ahora ya no tanto porque lo han nerfado un poquito. Una de las razones de este nerfeo, sobre todo la ulti que tenía, que es la que ahora mismo no compensa mucho poner, y es pilotar Odin. O sea, nos montamos dentro de una armadura y antiguamente lo que ofrecía esto es que una vez nos mataban dentro de esa armadura, nosotros salimos y salimos con la vida rellenada al máximo. Cosa que ahora ya no es así. Bueno, comenzamos con Tichus. Tichus es un asesino, pero es un asesino táctico. Esto quiere decir que, por ejemplo, con la Q nosotros ofrecemos que autoapunte, un autoain, sobre el enemigo al que queremos echar daño. Básicamente esto está muy bien para ir persiguiéndolo, y al mismo tiempo con la W también podemos hacer ese pequeño juego, que es que soltamos una granada y expande el daño y también el movimiento, o sea, expande al enemigo donde queremos. Por ejemplo, aquí suelto la granada y no se la fuerte ve, pero aquí le sigue disparando y sigue disparando, y como he mejorado en una de las habilidades de cierto nivel, mejoro el alcance de la Q, para que sea más difícil que se escape de nosotros. Otra habilidad es la E, que está muy muy bien para que no se nos escape, y para el mismo tiempo también atacarlo o escapar de él. Y sobre la ulti, la ulti que recomiendo, sin lugar a dudas, es el taladro láser, aquí lo pongo, que está muy bien tanto para matar a héroes o para derrotar estructuras. Tichus es un personaje que está muy bien, si por ejemplo el nexo del equipo rival no tiene armadura y le queda muy poquito, Tichus perfectamente puede hacer un backdoor y ir por la parte de atrás y... Mira, mira, que lo mato, 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 se escapa, se lo lanzo. ¡Muerte! Consejitos de... Consejillos de Tichus. Bueno, el consejo más básico de Tichus es eso, es un asesino táctico. Esto quiere decir que sí que se basa en ataques normales, en DPS, en daño por segundo, en ataques básicos. Es más, su pasiva es que cuanto más tiempo está pegando, más rápido dispara, por lo cual hacemos mucho más daño. Es un campeón que también está bastante bien, sin asesino, para hacer solo es campamento. En algún momento, en algún nivel, podemos mejorar una habilidad que es que tenemos un activable para curarnos. Nos hace una pequeña cura que está muy bien, sobre todo, ya os digo, para hacer campamento. Es un campeón muy táctico que tampoco requiere un campeón, un héroe, perdón, de apoyo muy chetado a su lado, ya que él, con la E, por ejemplo, tiene mucho escape y al mismo tiempo, para que se le escapen, con la FUR podemos mejorar para que tengamos más rango, que hagamos más daño al enemigo que estemos propuseando y es uno muy recomendable, aunque ya os digo, le haya energía de tanto. Bueno, para Tichus, tanto Ala Feliz, como Diablo, como Lili, son unos compañeros muy recomendables para que nos vayan ayudando a destrozar el nexo rival. Lili, Illidan y Murky son unos héroes a los que nosotros contrarrestamos perfectamente. Y por contra, ETC, Ceratul y Ala Feliz nos contrarrestan a nosotros... vamos, que te pasas.